TALER DE CORRECCIÓN Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Miren, siempre tuve una duda yo respecto a este verbo que aparece acá. Estoy justamente editando un cuento impresionante de Emil Semanceu para la quinta edición, el número 5 de Carfax, edición aniversario. Cuentos de la veía de Carfax. No se lo pierdan, cuando salga va a romper todo. Miren, estaba viendo acá un verbo, les decía, el verbo amagar. Yo siempre tuve la siguiente duda. Clarisa le dio el sobre todo y amagó a sentarse junto a él. Yo me preguntaba, ¿no será Clarisa le dio el sobre todo y amagó sentarse junto a él? Hasta que un día se me ocurrió, después de haber revisado, por ejemplo, el diccionario, acá lo tenemos, el diccionario de la lengua española, el DRAE. Amagar, ¿qué significa hacer a demanda, herir o golpear? Bueno, acá en este momento del cuento de Milse, la chica estaba haciendo esto, digamos, ¿no? Mostrar intención o disposición de hacer algo próxima o inmediatamente. Acá lo tenemos. Mostrar intención o disposición de hacer algo próxima o inmediatamente. Este, hacer a demanda, herir o golpear. Esta es la más usual, por ejemplo, al mundo del boxeo. Cuando uno está, de repente, amagando que va a pegar una con la izquierda y de repente saca una derecha o al revés, ¿no? Es algo que se aprende a hacer. Eso se llama justamente amagar. En fútbol se usa todo el tiempo, ¿no? O sea, hago que voy para acá, pero voy para acá. Pero también, además de eso de amenazar con hacer alguna cosa, se puede justamente mostrar la intención o disposición de hacer algo próxima o inmediatamente, lo cual no significa que no lo haga. Pero está amagando hacerlo, ¿no? Directamente. Hay otra sección que dice que amagar es también ocultarse, esconderse. Bueno, indudablemente, el verbo es muy, pero muy rico, porque no es ni una cosa ni la otra. No es que yo no lo voy a hacer o lo voy a hacer. Estoy ahí, digamos. Ahora bien, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo digo amagar a amagar simplemente? Por ejemplo, amagó a levantarse, amagó levantarse. Yo me estudié, por ejemplo, en el diccionario, que ahora sí vamos para acá, para la academia, me fijé en el DPD, el Diccionario Panhispánico de Dudas, y busco la palabra amagar. Debería estar, debería estar, pero les adelanto, muchachos, que esa palabra no está. Dice, la palabra amagar no está registrada en el DPD, Diccionario Panhispánico de Dudas. Incluso la busqué en el manual de Manuel Seco, Dificultades de la Lengua Castellana. Dudas y dificultades de la Lengua Castellana. Hasta que un día se me ocurrió hacer una cosa. Yo en Taller de Corte y Corrección hablé de este libro maravilloso. Es una obra maravillosa, más que un libro. Está en dos tomos el Diccionario de la Lengua Española de María Moliner. Y acá la tenemos a Moliner, una intelectual de la época de Franco, que le dejó al mundo, como lexicógrafa, le dejó un instrumento incomparable. Hay palabras que están en el Diccionario de ella, Diccionario de Uso del Español, y que no están precisamente en el de la Real Lengua Española. Y busqué amagar, ¿con qué nos encontramos? Con la solución a todo este lío. Fíjense cómo se dice. Amagó, con. Así de simple. Yo estaba buscando por el camino equivocado. No se me ocurría. Hasta que apareció eso. Clarisa le dio el sobre todo y amagó con sentarse junto a él. Entonces, sabiendo esto, yo les voy a dar un tip de escritura realmente muy, pero muy interesante. Vamos a poner acá herramientas, autocorrección, en el submenú autocorrección. Le vamos a poner acá la palabra amagó, ¿ok? Amagó. Y acá, cuando encuentre la palabra amagó, que la reemplace por la expresión amagó con. ¿Ok? Y le decimos entonces que agregue a la lista. Ojo, esto para que funcione, chicos, acá tiene que decir replace text, o sea, que se reemplace el texto a medida que uno tipea. ¿Ok? Y después le dan el ok. Ahí está. Entonces, ustedes están escribiendo, por ejemplo, ¿no? Cuando dice el término de sobre todo, amagó, amagó, yo voy a poner, por ejemplo, amagó traérselo, o amagó atraérselo. Pero una vez que yo hice esto, le di el espacio, automáticamente apareció amagó con. ¿Verdad? Directamente. Es sensacional. Pongo amagó, ¿ven? Otra vez amagó con. Y ya no tengo modo de equivocarme. Bueno, espero que les haya gustado mucho este programa. Ustedes, por favor, no amaguen con poner un pulgar arriba. No amaguen con comentar. No amaguen con compartir el programa. No amaguen con recomendar la suscripción al canal. Háganlo directamente. Porque de esa manera seremos miles y miles y miles más. Hasta pronto. Muchas gracias.